Muy buenas noches amigos y amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a tocar los temas del cierre de mercado de fichajes europeos relacionados a los venezolanos en el exterior que, a diferencia de otros mercados, no fue tan movido. Pero aquí vamos a estar comentando cada uno de sus casos y cuáles son esos expedientes que aún siguen abiertos. Les recuerdo que antes de comenzar el video les pueden dar like, que pueden suscribirse al canal de YouTube, que pueden activar la campanita de notificaciones y que pueden dejar también sus comentarios y preguntas porque voy a estar pendientes para responderlos. Alberto Peñaranda cambió de rumbo a última hora porque estuvimos comentando que en su momento estaba negociando con el Ibiza, equipo de la segunda división de España, pero finalmente fue anunciado oficialmente por el Boavista, equipo de la primera división de Portugal. Uno de los agentes que estaba involucrado en la transacción estuvo en el cheringuito y estuvo confirmando el movimiento una hora antes de que se hiciera oficial y confirmaba la información que estábamos comentándoles, que habían equipos de la segunda división de España que estaban muy interesados en Peñaranda y que a última hora se decidió por irse al Boavista. Entendemos, por supuesto, que uno de esos equipos de la segunda división de España es el Ibiza, equipo de la segunda división de España, del cual estuvo muy cerca de contratar a Alberto Peñaranda, que finalmente llega a un equipo de primera división, el Boavista. Ya estuvo en el Granada y en el Málaga de primera división de España, estuvo convocado en algunos partidos del WACFOR cuando jugó en la Premier League de Inglaterra, en la primera división de Bélgica con el Eupen, en la primera división de Bulgaria con el Chesca Sofía, ahora tendrá una oportunidad en la primera división de Portugal con el Boavista. Boavista que tuvo hasta hace muy poco en sus filas a Geriel de Santis, que finalmente se fue cedido al Cartagena B de la segunda de la Real Federación Española, que básicamente es la cuarta categoría del fútbol español. Una nueva oportunidad para Alberto Peñaranda, a ver si termina de resucitar y demostrar el gran nivel que tuvo en su momento con el Granada. Lamentablemente eso parece cada año más lejano con respecto a Alberto Peñaranda, que se une de cierta forma esa legión de futbolistas venezolanos que están actualmente en el fútbol portugués son bastantes. Jesús Ramírez en el Marítimo, Sema Velázquez en el Aruca, Víctor García en el Moreirense, Matías Lacaba en el Tondela, Miquel Villanueva en el Vitoria Guimaraes, entre otros jugadores que están haciendo vida actualmente en el fútbol portugués, que cada vez se está acercando más al futbolista venezolano. Y parece también que al venezolano se le hace fácil aclimatarse a una liga como lo es la portuguesa. Salomón Rondón, ¿qué pasa con Salomón Rondón? ¿Se queda o se va de Everton? En los últimos días habían rumores que lo relacionaban con el Traction Sport de Turquía. Yo en su momento les comenté que no hay contactos entre ambas partes, no hay posibilidades actualmente que Salomón Rondón llegue al Traction Sport, pero tampoco, tampoco se descarta una salida. Muchos me dirán, ¿pero cómo que no se descarta una salida si ya cerró el mercado en Europa? Sí, con asterisco. Cerró en las principales ligas de Europa. Cerró en España, cerró en Italia, cerró en Alemania, en Francia, en Portugal, pero sigue abierto en otras ligas europeas que tienen un calendario de periodos de fichajes distintos. ¿Dónde está abierto? En Rusia, en Grecia, en Turquía, entre otros países. La lista completa está en mi cuenta de Twitter. Países que aún tienen el mercado de fichajes abierto. El de Bélgica también. Y el de Bélgica se relaciona con Dani Pérez, que aún no sabemos con exactitud si se quedará con el filial del Brujas o se irá al Berkshire, equipo que estaba interesado. Pero lo que pudimos saber en las últimas horas es que esas negociaciones con el Berkshire han ido para abajo. Todo parece indicar que ya Dani Pérez no irá al Berkshire y que se quedará en la segunda edición de Bélgica con el filial del Brujas, pero todavía el mercado de Bélgica tiene tres, cuatro días más abiertos, así que aún no hay que descartar nada con Dani Pérez. Salomón Rondón también hay que estar pendientes porque todavía algunos mercados abiertos que pudiesen ser del interés del venezolano o que esos equipos estuviesen interesados en el delantero venezolano, que cada vez le llega más competencia al Everton, que no ha tenido buenos partidos recientemente y por lo tanto no se descarta su salida. Pero el Traxosport actualmente no existe esa posibilidad, como tampoco la del Málaga, que algunos equipos no, algunos periodistas, algunos periódicos están relacionando un posible regreso Salomón Rondón al Málaga, hasta ahora eso no es posible y lo veo muy poco viable tomando en cuenta el costo de Salomón Rondón a nivel de traspaso, que todavía sería algo importante para un equipo tan humilde actualmente en lo económico como es el Málaga, además del salario del delantero venezolano. Wilker Ángel sigue libre, pero recordemos que, por ejemplo, el año pasado también llegó a estas fechas libres y fichó con el Gostepe de Turquía porque Turquía es una de esas ligas que está abierta, como está abierta Bélgica, como está abierta Rusia, Grecia, entre otras primeras divisiones europeas. Esperemos pronto tener más noticias sobre nuestros futbolistas venezolanos, donde jugarán y sobre todo esperando que les vaya muy bien. Nos vemos en otra ocasión, cuídense mucho y hasta la próxima.